Y esta hora tenemos información con Ronald Arcila desde Lambayeque. Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Carla. Nosotros nos encontramos en el interior de la empresa agroindustrial Pucalá, donde hace instantes ha concluido una asamblea en la que los 33 trabajadores que tienen a cargo la administración de la empresa han dado un informe a los demás empleados de la compañía. Pero, Carla, tenemos que informarte, que darte cuenta también de lo que ha ocurrido a las 2 de la mañana en el distrito de Pucalá, muy cerca aquí de Pucalá. Lo que pasa es que el administrador designado por el Poder Judicial, Roberto Campos Valle, pues no ha podido instalarse en la empresa Pucalá por la oposición de la mayoría de trabajadores. En tanto, él ha alquilado una oficina en este distrito de Pucalá y ha estado despachando desde ayer. A las 2 de la mañana de hoy han llegado delincuentes y han quemado una llanta en la puerta de esta oficina, como estamos viendo en imágenes. Según nosotros hemos conocido, desde el día de ayer ha estado despachando, atendiendo a algunos trabajadores. Él es designado por el tercer juzgado civil de Chiclayo, Roberto Campos Valle, ha estado despachando en esta oficina y se ha presentado este atentado en horas de la madrugada. Según el responsable de esta oficina, el trabajador jubilado de Pucalá, César Cabanías Fernández, pues es quien nos ha narrado que a esa hora, pues, algunos sujetos llegaron hasta la puerta del local y quemaron esta llanta. Ellos ya han asentado la denuncia en la comisaría de Patapos. Nosotros precisamente conversamos con el señor Cabanías, quien nos refería, pues, de que ellos responsabilizan directamente a la administración de 33 trabajadores que actualmente está a cargo de Pucalá de estos hechos. Escuchemos sus declaraciones en esta sinestrada oficina en el distrito de Patapos. ¿Esta oficina a qué se dedica? ¿Qué se hace? Bueno, esa presión se ha conseguido por el motivo de que la administración justicial, o sea, el gerente general de la empresa Pucalá, es nombrado por el juez. Claro. Ya, para que se instalara en Pucalá. Pero la comisión y la gente particular que está metida dentro de la empresa no le dejan instalarse a la administración justicia que es el señor contador público olegiado, es el Roberto Campos Valle. Y por motivo, como el juez dice, pues, ustedes en cualquier sitio, ustedes pueden mandar de cualquier sitio, pues, como coherente. Y hemos buscado este sitio acá, pues, acá, a Iger, por parte de Igeria, tres días, como hoy día. Pero la mala suerte que tenemos es que a la noche lo han quemado. Ahora, pues, supuestamente puede ser los grupos que están adentro, pues. Tanto la comisión como otro grupo, pues, vamos, el que está en contra también, el señor Flores, Roncal, ¿no? ¿Qué señor? Que esos son los que están haciendo estos problemas de acá. Y el grupo, la comisión que está metido ahí, pues, gente que está destruyendo la empresa y a ver, está metiendo la azúcar de esta siniestra. Y eso, ¿cómo es posible? Ya la gente lo tiene sin pago. Ya seis pagos, siete pagos con este. Y la Igeria... ¿El señor Roberto Campos Valle ha logrado instalarse en esta oficina? ¿El ha estado despachando desde acá? Sí, el ha estado atendiendo desde ayer, pues. ¿Ayer? Ayer. Recién ayer se ha instalado. Ayer, sí. Porque no había local, pues. Claro. No, no, no. Desgraciadamente, como la... O iba a haber también una asamblea en Pucará, para desconocer esa comisión ilegal que está vendiendo el azúcar. Se está robando automáticamente, se está robando la empresa, pues. Desgraciadamente, la gente, pues, que la gente no entiende, ¿no? ¿Qué pasará con la gente que no recapacita? No ve las cosas de su empresa, cuidar su empresa, para sus hijos, su familia. Ahora, ¿qué trámites se hacían en esta oficina normalmente? No, aquí tenía que conversar con toda la gente, jubilados, viuras, herederos, activos. Pero estaba despachando, atendiendo a los trabajadores. Todos, todos los trabajadores. Desde ayer. Para ver cuáles son las ponencias de cada trabajador, cuáles es lo que tienen que... Están debiendo sus pagos, pero aparte de sus pagos... Carla, entonces, en esta oficina privada, alquilada, se encontraba instalado Roberto Campos Valle, designado como gerente de Pucará, y ocurrió este atentado. Nosotros nos encontramos con el señor Segundo Gasco, quien es integrante de la Comisión Administradora de Pucará. Señor Gasco, buenas tardes. Bienvenido a Canal N. Los han responsabilizado ustedes como integrantes de la Comisión de perpetrar este hecho o tener algún tipo de vinculación. ¿Ustedes qué tienen que decir? Bueno, nosotros le damos toda responsabilidad a lo que haya sucedido allá en Patapó. Nosotros hemos sabido, porque a través de unos documentos que él está enviando, hemos sabido que está trabajando por Patapó. Un administrador judicial que ha tenido que buscar un sitio en Patapó para que ahí, de esa manera, él pretenda hacer ligar sus documentos a través del juez de paz a las instalaciones, a los administradores. ¿Ustedes no han permitido que ingrese este gerente? Efectivamente. Nosotros ya desde hace tres meses estamos justamente rechazando la administración, la presidencia de ellos. Sin embargo, a través de una resolución ha salido el señor Campos Valle como administrador y aún más como gerente, como gerente de la empresa, cosa que nunca se ha visto. Él ya está administrado como gerente por 20 días, lo están nombrando. Entonces, el señor lejos de hacernos llamar a los trabajadores de la Comisión para conversar cuáles son sus buenas intenciones de trabajar con la empresa, lejos de ellos empieza a mandar documentos. ¿Ustedes de ninguna manera van a permitir el ingreso? Incluso si han tomado sus medidas, hay bastante seguridad en la empresa, vemos personas armadas en los alrededores. Nosotros tenemos gente de seguridad, es gente de seguridad aquí de la empresa. ¿Y por qué? Porque no lo hacemos porque están formándose grupos como la vez pasada que asaltaron a la empresa, es por eso que estamos tomando nuestra propia seguridad. No es porque después para impedir a los señores administradores no tenemos por qué presentarnos con armamento, sino que hay gente delincuencial que está tratando de una u otra manera. Muchas gracias, entonces el señor Segundo Gasco, integrante de la Comisión Administradora de la empresa Pucalá y son los hechos que han sucedido hoy en esta empresa agroindustrial. Retornamos contigo a Estudios Carla, buenas tardes. Gracias Ronald por esa información, continúan las disputas por la azucarera Pucalá.